Música Seguimos con esta perspectiva de calidoscopio que justamente lo que hace es mostrar diferentes lugares turísticos pero en este caso en particular decía de la localidad de Posadas viajamos por el interior muchísimo y en esos viajes también visitamos a diferentes artistas en este caso en particular una artesana, se llama Nora Grillo, vive en San Ignacio se dedica a la cerámica y a la cerámica guaranística en particular ha hecho estudios y tiene todo un trabajo, digamos, tesis a partir de lo que significó la cerámica dentro de lo que es el marco de las tradiciones jesuíticas cómo se trabajaba desde la perspectiva en VIH y desde la perspectiva de los propios jesuitas que de alguna manera determinaron las modificaciones en la cerámica que hacían los nativos señoras y señores, Nora Grillo en esta perspectiva turística y de artesanía, de escultura de la provincia de Misiones en este calidoscopio muy particular, muy especial Nora Grillo, mirá bueno, estamos con Nora Grillo aquí en San Ignacio, un gusto, un placer Nora artesana, pero además de artesana, investigadora de la cerámica jesuístico guaraní bueno, contanos un poquito el origen de toda esta experiencia en un rescate cultural que se hizo acá en San Ignacio, donde se trabajó un año con historiadores con antropólogos, arqueólogos, buscadores, porque en realidad nosotros mismos buscábamos pidiéndole a los vecinos si tenían algún pedacito de alguna pieza si habían encontrado piezas, porque esta zona, como yo habito, en realidad habito sobre las reducciones jesuíticas las antiguas reducciones jesuíticas en este lugar tenemos piezas como esta, que son típicamente guaraníes o sea que en realidad estuvieron hechas antes de la llegada del blanco o en lugares donde no fueron reducidos o sea, grupos guaraníes que no entraron a las reducciones entonces todavía mantenían su propia cultura que era este tipo de piezas esta, por ejemplo, es una pieza yamánica bastante rara de conseguir porque... ¿Los tamaños originales? Este tamaño es el original en el Museo Cambas está el original de esta pieza el tipo de alisado, en realidad, fue para sacar la cultura, la historia en estos, está guardada la historia de miles de años de los guaraníes cuando llegó el blanco a evangelizar tenía que quitarle la cultura anterior para imponer la cultura era premeditadamente si, es que era real, era para imponer la otra entonces, antes las mujeres la hacían después se la sacaron o sea, los jesuitas deliberadamente le sacaron la construcción de cerámica a las mujeres para dársela a los hombres y hacerla pura y exclusivamente de uso cotidiano El Amado y el T眶 le sacaron 2012 vería